Bienvenidos a la presentación del caso sobre análisis de la información financiera. En este caso, en el cual estudiamos la empresa Dulcebien, lo que hacemos es analizar primeramente el enunciado, se nos aporta una serie de información sobre cuál es la relación que existe entre la empresa con su entorno, cuál ha sido la evolución de los últimos años de la empresa, en la tabla número 1 tenemos cuál es la comparativa de la empresa respecto a otras empresas competidoras a nivel internacional, y a posteriori se nos ofrece una serie de información de carácter contable. En la tabla 4 nos encontramos con diferentes valores de los ratios para los periodos anteriores, para los periodos 2009 y 2010. Conocidos estos valores para 2009 y para 2010, lo que se pide es calcular los valores de los ratios que conocemos de esta tabla 4, calcularlos con la información contable del balance y de la cuenta de pérdida y ganancias que encontraréis en la tabla 2 y 3, se pide calcular los valores para los periodos 2011 y 2012, y una vez conocidos los valores de la tabla 4 para 2009 y 2010, y calculados los valores para 2011 y 2012 de los mismos ratios, con estos cuatro años se pide realizar un análisis dinámico de la empresa. Lo que haremos será estudiar cómo han ido evolucionando los cuatro valores a lo largo del tiempo, desde el 2009 hasta el 2012. Para cada uno de los ratios que se ofrecen, se pide realizar una pequeña valoración, si la tendencia es creciente, si la tendencia es decreciente, si se mantiene estable, y cuál crees que es la implicación que puede tener a nivel global en la empresa. Si, por ejemplo, hablamos de un mal valor en un ratio de liquidez, la conclusión final sería la tendencia es negativa, están empeorando la situación de liquidez, y por lo tanto, mi análisis es que la empresa con una falta de liquidez se encontraría con un problema bastante importante que incluso podría conducir a su cierre. Este sería el caso primero, el calcular los ratios para el periodo 2009-2012, calcular los ratios que completen esta tabla 4, y una vez que conocemos los distintos valores de los ratios, nos encontraríamos en el caso 2. El caso 2 lo que hace es pedir que hagamos un análisis DAFO. Este análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, son cuatro áreas diferentes, lo que tenemos es que analizar con la información del enunciado cuál es la situación de la empresa respecto a su entorno, y en las áreas que indica la parte interna de la empresa, a partir de los ratios que hemos obtenido, realizar una serie de valoraciones que te permitan comentar cuáles pueden ser, por ejemplo, las debilidades que presenta la empresa. En el caso que habíamos comentado antes, si existe una liquidez decreciente que puede llevar a un problema de cierre de la empresa, lógicamente una debilidad de la empresa será que su situación financiera a corto plazo es comprometida y puede perjudicar la supervivencia de la empresa. Fijaros, en el caso número 1, calcular los ratios y realizar una serie de valoraciones, siempre de carácter interno. Y en el caso 2, utilizar el conocimiento que tenemos del caso 1 para realizar un análisis de la empresa y complementarlo con un análisis de la empresa respecto a su entorno. Muchas gracias.